Enamorados del Guggenheim, cautivados por nuestras playas, impactados por nuestras fiestas, Bollywood aterriza en España, ahora fascinados con la arquitectura de Calatrava. España es un país muy famoso en la India, sobre todo sus corridas de todos. A la sombra de los edificios de la ciudad de las artes y las ciencias, retocan a la chica de la película y relajan al galán. Lo que son es muy perfeccionistas. Hay cosas que son un poco distintas a los rodajes españoles. El blanco de los edificios se anima con el color de los bailarines. Los estilos de danza no estamos acostumbrados a ellos, así más Bollywood. Al equipo llegado de la India se suma cuerpo de baile de aquí. Vienen, graban y se van. Bollywood busca escenarios espectaculares para sus historias de amor, intriga y paisajes pintorescos. Y en España tienen para elegir.